De veras, esta es la música ranchera para todos ustedes con mucho querido, esto se llama Ya recibí tu invitación, fuérale Y vas a ver Y que chula se ve Y te recibí tu invitación Y me pides de tu amor De lo mal de tu amor Y que no se haga de rogar Y que no te dejo Y que no te dejo Y que no te dejo Y te recibí tu invitación Y te lloró mi corazón Y que en todo el mundo Y que no se grabó Y que no te dejo 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 Ya no se abrirá la puerta, porque tú no me encerraste. Ya recibí tu invitación, y te llevaré un actor como regalo de bodas. Ya recibí tu invitación como invitado de honor, levantaré mi copa. Por tu sentiré, aunque pinda el alma rote. Y donde quiera que tú estés ahorita, compadre, acuérdense de la mano. Sí, señor. Ya recibí tu invitación, y te llevaré un actor como regalo de bodas. Y donde quiera que tú estés ahorita, compadre, acuérdense de la mano. Y donde quiera que tú estés ahorita, compadre, acuérdense de la mano. Y donde quiera que tú estés ahorita, compadre, acuérdense de la mano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!